Tanta es la incertidumbre y tanta es la injusticia que sienten muchas personas que un poblano originario de la Sierra Norte hizo valer su derecho constitucional y a la salud y será vacunado a pesar de no ser considerado dentro de la primera fase de vacunación ya que no pertenece al personal del sector salud. Se trata de un ciudadano de Zacatlán de 78 años de edad que padece diabetes e hipertensión. Él cuando se dio cuenta de cómo estaban las cosas acudió con un juez federal y se amparó ante las decisiones del gobierno federal y ganó el amparo y el amparo obliga a la autoridad sanitaria a vacunarlo. Ayer acudió al Hospital General de Zacatlán para que le realizaran una prueba PCR para conocer si está contagiado o no de COVID-19 ya que hace algunos días empezó a presentar los síntomas del virus. Si él sale positivo no podrá recibir la vacuna, pero si el resultado es negativo el próximo lunes 25 de enero se le aplicará la primera dosis de esta vacuna de Pfizer. El primer poblano que hay registro, no dudo que sea el último, pero sí es el primer poblano que se le concede una suspensión de plano para los efectos de que se le aplique la vacuna. Por lo que el 14 de enero presentamos ante la Oficialía Común de Partes del Sexto Circuito en una demanda de amparo indirecto para que se le pudiera aplicar la vacuna de Pfizer a nuestro cliente. En ese mismo día resuelve que se le va a conceder la suspensión de plano. Si quisieran y tuvieran dentro de las posibilidades, bueno, dentro de las características que son alto grado de riesgo, pues presentaron amparo ante los juzgados de distrito. Reitero, no es el llamado a que saturemos los juzgados porque puede ser contraproducente. Bueno, finalmente, sí, lo que estamos viendo es que hubo una estrategia legal que funcionó y que funcionó en favor de este ciudadano que se sentía discriminado, que él decía, yo también tengo derecho a la salud y de esta manera la justicia federal le concede una suspensión provisional, luego la definitiva y entonces si el hombre no es positivo a COVID-19, es decir, si su prueba sale negativa, el próximo lunes lo estarán vacunando.